Hola, buenas. Os voy a mostrar cómo instalar Defend. ¿Qué es Defend? Pues Defend es un programa con el que vamos a hacer funcionar los juegos antiguos de los 80, 90, aquellos juegos que corrían en sistema operativo 2 e incluso también podemos hacer funcionar juegos que querrían en Windows XP o versiones de posteriores de Windows. Básicamente, sin entrar en ningún tipo de tecnicismos, os voy a mostrar cómo realizar la instalación y posteriormente os enseñaré cómo cargar los juegos. Bueno, pues vamos a proceder a la instalación de Defend. Para ello, vamos a meternos en Google, le diremos descargar Defend y vamos a entrar a la página oficial de Defend. Os dejaré este link de descarga. A continuación, le diremos que queremos descargar Defend la versión 1.4.4. Pues procedemos a la descarga. Pinchamos. Y vamos a proceder a la instalación. Nos vamos al explorador. Y nos habrá descargado por defecto en la carpeta Descargas de nuestro PC. Hacemos también clic. Vale. Yes. Y elegimos la versión o el lenguaje en el que queremos instalar el programita. Damos OK. En nuestro caso diremos que es para el siguiente. Es lo que os aconsejo que deis la opción de instalación automática. Vamos al siguiente. Perdón. Le puedo con instalar. Dependerá también de vuestro PC. Vale. Hacemos que terminar. Vale. Vale. Para instalar los juegos en este programa y hacerlos funcionar es tan fácil como. Arrastramos el archivo, es decir, el juego comprimido. Lo arrastramos en esta parte de aquí. Nos da la opción de modificar el nombre del juego o si queremos, por ejemplo, lo vamos a poner en mayúsculas, la D. Vale. Le decimos que es OK. Y a continuación se ha instalado Diger. Arrancar nuestro programa, es decir, ejecutarlo, es tan fácil como hacer un doble clic. Y, bueno. Aquí tenemos el Diger. Aquí tenemos nuestro juego. Y hemos conseguido hacer funcionar el famosísimo Diger. Si lo que queremos borrar de la lista es ese juego, es tan fácil como botón derecho, borrar. Esa ha sido una de las maneras de instalar un juego en Defend. Otra manera fácil y sencilla de instalar los juegos. Pues, por ejemplo, yo os aconsejo que os traéis en nuestro PC una carpeta que se llame Wows. Juegos Defend, en la cual vamos a alojar todos los juegos que queremos hacer correr en Defend. Una vez que la tengamos creada, en Archivo, Importar, Importar Archive. Y nos vamos a la ruta donde tenemos nuestro juego compilado. Y nos vamos a la ruta donde tenemos nuestro juego compilado. Lo interesante que debemos de recalcar del programa, puesto, sobre todo, si damos a botón derecho, botón nos situamos sobre el juego, botón derecho, editar. En la parte izquierda, veremos todas las opciones que se pueden modificar del juego. En la que pone CPU, hay veces que el juego nos va demasiado rápido, pues aquí donde pone Ciclos de la CPU, en la velocidad de la CPU, debemos disminuir los ciclos. Por ejemplo, si nos fuese muy rápido, podríamos disminuir los ciclos. Si nos fuese muy lento el juego, podríamos aumentar los ciclos. Los ciclos de la CPU, para que el juego fuese más rápido. Espero que os haya gustado, os seguiré colgando juegos para que los hagáis continuar. Un saludo.